Hoy, 25 de abril del 2016, bienvenidos a una nueva edición de Vainews que hoy nos acerca los siguientes titulares. Tamayo da el primer golpe en la Titan Desert. Angulo, victoria y liderato en el Memorial Montparler. Montjuic celebra con éxito la Copa Catalana Internacional Viking Point. Guardabarros Seatlight XL y cepillo 3 en 1 de Cefal. Hoy comenzamos con el colombiano Diego Alejandro Tamayo, del Thomas Bell's Gaes by Cannondale, vigente vencedor de la carrera, que ha ganado la primera etapa de la Gaes Titan Desert by Garmin 2016, de 110 kilómetros con inicio y llegada en la localidad marroquí de la IFRAM, con un tiempo de 4 horas, 2 minutos y 24 segundos. Hoy a los Titanes les espera una de las etapas más complicadas de la presente edición, también con inicio y final en IFRAM de 133 kilómetros y con una cota máxima de 2.200 metros. La montaña de nuevo será la protagonista en la carrera. Antonio Angulo del Gomur Liebana 2017 ha sido el vencedor en el Memorial Montparler, séptima y antepenúltima prueba de la Copa de España de ciclismo en ruta, al imponerse en el sprint de una treintena de corredores que decidía la prueba, tras una caída en el último tramo que ha adoquinado a poco más de 5 kilómetros de meta. Angulo suma 575 puntos frente a los 520 de Sureda y los 512 de Miguel Ángel Ballesteros. La Copa de España vivirá su penúltima puntuable el próximo domingo, 1 de mayo, con la clásica de Santa Cruz, el Legazpi y Puzcoa. La montaña de Montjuïd ha vuelto a vibrar un año más con el trofeo Ciudad de Barcelona con la disputa de la tercera cita de la Copa Catalana Internacional Viking Point. El trofeo Ciudad de Barcelona es de categoría UCS2 y ha permitido ver en acción a 350 ciclistas que han disfrutado de un exigente circuito de 5,5 kilómetros en el anillo olímpico de Montjuïd con gran asistencia de público. Eber Alejandro Gómez y Saragay se sitúan líderes de la Copa Catalana Internacional. El calendario no da tregua y el próximo fin de semana se disputará el Open de España de Cofidis en Valdelor con RCE el sábado el 30 de abril y con el XCO el domingo 1 de mayo. Del conocido fabricante de accesorios de bicicleta Cefal, José Mafuente nos trae el guardabarros de sillín Xielite XL de muy sencilla colocación y el cepillo multiusos 3 en 1 CB Clean que dispone de un rascador y dos cepillos de duras púas. Uno corto ideal para los desviadores y rodamientos y uno largo para la cadena y el casete. Hasta aquí las noticias de hoy, solo me queda despedirme y recordaros que os volveremos a acercar toda la actualidad del mundo de las dos ruedas en una nueva edición de BuyNews aquí en www.beoplanet.com. Que paséis un buen día y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!